Sí, se ha convocado un paro en la reunión del Consejo Directivo Nacional del día 21, se decidió un paro nacional para el día de mañana por 24 horas y tiene que ver con los reclamos de la estabilidad laboral, o sea, el pase a planta de todos los compañeros que están contratados para evitar despidos y por el bono de fin de año para todos los trabajadores. Como son conquistas que ya hemos logrado acá en la provincia para los trabajadores provinciales, este paro está destinado aquí en La Pampa a los trabajadores del Estado Nacional y de algunos municipios que están en esta condición. ¿Cuántos aproximadamente trabajadores existen en La Pampa en estas condiciones? Bueno, se ha incrementado mucho la planta de los trabajadores nacionales en La Pampa, en realidad con el último gobierno creció mucho, pero la mayoría son trabajadores que están precarizados. Hay intentos de despido, pues se está hablando de exceso de trabajadores, nosotros creemos que los compañeros deben regularizar su situación, que se debe pasar a planta a todos esos compañeros. No puedo estimar un número porque no tenemos datos oficiales, pero es una cantidad de trabajadores importante, o sea, porque se incrementó la planta, pero prácticamente la mayoría de los que se sumaron a trabajar son trabajadores precarizados. ¿Los trabajadores de ATE van a estar apoyando a los trabajadores de estos programas nacionales o van a ser los que paran exclusivamente ellos? No, no, el paro va a ser de trabajadores del Estado Nacional, fundamentalmente, que son los que hacen el reclamo. Tienen la solidaridad de los compañeros provinciales, por supuesto, porque, bueno, nosotros ya hemos avanzado en esas conquistas. Creemos que es ineludible que lo mismo ocurra con los trabajadores del Estado Nacional. Por lo tanto, vamos a darle solidaridad de los provinciales, pero el paro fundamentalmente va a ser de los trabajadores del Estado Nacional. En esta reunión que tuvieron en Buenos Aires, el 21, ¿hablaron de temas paritarias? Sí, por supuesto. Nosotros estamos pidiendo que se abran las paritarias lo antes posible. Justamente lo mismo pasó hoy en la mesa intersindical, que estamos discutiendo ya el pedido de paritarias para evitar que esta cuestión se diluya. Nosotros creemos que antes de febrero las paritarias tienen que estar funcionando, sobre todo teniendo en cuenta que hay un desplazamiento de precios muy importante. ¿Tienen idea de algún porcentaje o cuál va a ser el piso? Bien, todavía no hay cifras exactas, pero ya se están manejando números parecidos al 40%.